... Haciéndolo aguante a aquellos diputados que van a votar en contra de este ajuste y repudiando a los diputados que hoy le meten la mano del bolsillo a los trabajadores una ley moral, infame, y que terminan beneficiando a los grupos económicos. La democracia no es la formalidad del voto, sino es la expresión popular defendiendo los derechos. Entonces yo creo que hay en este momento una puja fundamental de quienes quieren un gobierno y un poder y un Estado totalitario y quienes queremos democracia para todos. Se están escuchando en el Parlamento encuentros, coincidencias que parecía que era muy difícil. Me parece que la oposición y la unidad de la misma tiene que construirse en este proceso de hacer una alternativa nacional, popular, democrática, que vuelva a recuperar a Argentina con participación, con justicia social y con igualdad. Estamos de un balcón viendo lo que está pasando acá en la Avenida de Mayo y el 9 de Julio. Ya hay un operativo cerrojo para dispersar a los últimos grupos que van quedando. Allí al fondo vemos cómo avanza la infantería, los carros hidrantes, ahí vienen las motos avanzando. Tremenda, impresionante la formación de motos que va a tomar ahora el carril central de la Avenida 9 de Julio. No hay que perder la calle, me parece que lo importante es eso, que el movimiento agrio siga movilizado, que nosotros sigamos manifestándonos. La plaza de Congreso está repleta de gente resistiendo. Así que bueno, a volver otra vez a Congreso. Mario Cafiero, un herido Mario Cafiero. No, poquita cosa, pero bueno, la estampida fue una cosa brutal. Disparar contra miles de personas y obligarlas a irse de la plaza. Teníamos que flotar prácticamente arriba, gases lacrimógenos que nos caían arriba de la cabeza. Una cosa realmente criminal. Esto es un, digamos, claramente, bueno, es una política de miedo. Nos quieren asustar, no nos van a asustar. En Salta de Avenida de Mayo, ya la represión avanzó hacia ese lugar. Ustedes van a ver la cantidad de policías que hay allí, las motos, todos preparados a medida que fueron avanzando, que fue avanzando la policía, iban ganando posiciones, iban poniendo todos los camiones, las motos, el carro hidrante, y después iban ganando cuadra por cuadra. Ahora sigue en este momento la represión hacia el lado del centro, de 9 de Julio al centro, tratando de dispersar a los últimos focos que van quedando. Una vergüenza ver esto en nuestro país. Hace dos años estábamos en las plazas festejando y que hoy quieran sacar esta ley con la oposición popular que hay. Bueno, ellos generan la violencia. Después nos llaman a nosotros destituyentes, la culpa siempre es de los demás, pero la verdad el mundo está viendo lo que hace Macri y lo que está haciendo esta policía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!